No me haya dejado, porque hubo varias veces y me presentó esa oportunidad. Bueno, a ver. Gracias. 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 ¿Quién es tu? Ya, pues, con una designación de A, si está creído, se puede estar viendo ahí. Hay otra pregunta. Me gustaría saber cuál es una fórmula para seguir sin reinar, sin cansar en los escenarios. Y la segunda es que hace unos meses nos ofreció con una foto en mi fin. Cuéntanos, ¿qué se hizo por otra tendencia? Bueno, empezando porque nunca más lo volví a hacer. Porque nunca más veo poderizarme el proceso que estaba porque es esa parte. En esa foto acababa yo de perder a muchos otros. Y fueron tres meses o más porque yo no me he puesto que pasaba. Y lo que pasaba es que huí de la realidad y adelgacé diez kilos. Diez kilos para siquiera en un tamaño chuchísimo. Y después, ¿qué se adelgazaron? Y fue demasiado. Estuve mal, bastante mal. Y adelantó a una gastroenteróloga. Y fue que era un autobólogo. Porque no podía ya. Ya pesaba yo cuarenta y tantos. Y era muy fuerte. Entonces, me fui a estadounidense a la fila. Me encontré con una hija grande de tu barrio. Y los hijos se bajaron. Los hijos me cambió mínima. Yo me los encontré con una hija grande de tu barrio. Y los hijos se bajaron. Entonces, ya no voy a poder hacer ese punto. Y la volveré a hacer. ¿Por qué? Porque no está. Porque no está en la carrera. Pero bien. Es decir, no hay cuarenta y 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 cuarenta. ¿No? Eso es lo que sea. Señora, por acá. Hola, ¿qué tal? Maribel, creo que hay felicidades por este reconocimiento. Mi pregunta sería, pues obviamente el ver tanto cariño de la gente, de público como la ciudadanía en la cimbalza. De tanta gente en muchos países. Y que sigue trabajando honradamente a pesar de los años con este personaje que le ha dado mucho. De nuevo, nos tomó mucho. Nos ve, usted, ¿quién fue cercano a Don Roberto Borges Moranios? cree que se haya ido con la conciencia franquina descubre todas las diferencias y disculpe que haya usted entendido en su momento yo creo que sí porque él siempre supo que yo lo seguía queriendo lo seguía queriendo mucho desgraciadamente hay dificultades entre padres e hijos que no haya entre un productor y una actriz él tenía su punto de vista yo tenía mi punto de vista pero eso nunca fue algo que nos hiciera separarnos yo siempre lo quise mucho y desde aquí desde donde estoy desde mi tierra desde mis shows desde mi todo momento yo le hago un homenaje a don Roberto Gómez ¡Bravo! ¡Bravo! lo quiero más ¡Bravo! 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 Yo quiero que nos comente de parte de Judicial y Prensys México que a qué le inspiró o por qué nuevamente nos hace el honor de tenerla así de cerquita con esta nueva canción yo dije yo dije ¿qué puedo hacer? ¡Yo dije que qué puedo hacer? aunque la chisina ha cantado como no era cantado este ¿cómo? ¿no? en el ACHPT yo dije ¿no? 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 yo tenía que hacer algo muy lindo porque cuando yo Yo dije, ¿Quién se va a empezar para atrás? Un gran patrón de luz. Y cuando hoy, 85 años, no conozco otra mejor patrón de luz. Y he conocido mucho desde hace muchos años. Así que, mi regreso, saludos, adiós. Gracias. 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 Por acá. Por acá. ¿Algún recuerdo que tengo usted en especial con él? ¿Algún recuerdo que tengo usted en especial? 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 ¿Algún recuerdo que tengo yo? 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 no es cierto, estoy bromeando no, no, no lo que pasa es que yo no tengo que no hay mujer en mi caso tengo 670 tengo 3 años tengo 5 años y como 6 días si no es que quiere llegar a contar que tiene un grano que quiera compartir y son cosas de hecho yo no voy a dejar de ser yo no voy a dejar de ser que yo soy entonces quiera ser porque yo no soy pero por lo pronto no, estoy solita y estoy queriendo estar solita porque más vale sola muchas gracias a todos agradecemos vamos a hablar de continuar el programa porque todavía tenemos una presentación de luz